Gente de Orbita Rock, Rock al Parque 2013, 19ª versión de este grandioso festival, es uno de los más importantes de Latinoamérica. Tenemos una agrupación invitada nacional a este Rock al Parque, la gente del sur de Colombia, la gente de Pasto, la gente de Bambara Banda, que nos acompañan en este momento. Muchachos, muchísimas gracias por este espacio, y cómo vieron la presentación este año en Rock al Parque, con lluvia, con frío, con todo. Bueno, muchas gracias, realmente estuvo complicado, las circunstancias adversas, bueno, la lluvia, y sobre todo tuvimos ahí algunos problemas, unos problemas con el sonido. ¿Pequeñitos? Sí, pequeñitos, pero realmente lo disfrutamos mucho, agradecemos a Rock al Parque esta invitación, y una vez más la Bambara Banda está aquí para mostrar todo lo que hacemos, todo este trabajo de tantos años con ustedes. ¿Cómo es mezclar el Rock con esos sonidos tan autóctonos, tan de su tierra, tan colombianos, y que la gente los adopte, y que también estén ahí con ustedes en cada una de sus presentaciones? Pues ha sido un trabajo, un largo trabajo, una investigación continua de nuestras raíces, de nuestra música, de nuestra cultura, de nuestros volcanes, y también de lo que nos gusta y lo que tenemos todo el tiempo, pues, en la vida, ¿no?, de nuestra cotidianidad. Ha sido una exploración también que se ha ido fusionando a través del tiempo, gracias a todas las personas que han participado en nuestro proyecto, que han sido más de 70 personas en estos 13 años, donde cada una va dejando un granito de arena, un granito de sabiduría, de conocimiento, que hace que la Bambara Banda tenga una diversidad cultural y musical que nosotros nos sentimos orgullosos de poder representarla. Expliquemos un poco esta puesta en escena, este manejo de colores, que significado tienen para ustedes, y si año tras año cambia la vestimenta, o mantienen siempre una línea, explícanos que. Nosotros hacemos parte de nuestro show también, la vestimenta, el visual, la puesta en escena, todo es un conjunto porque es un colectivo artístico, donde no solo trabajamos músicos, sino también gente que sabe mucho de teatro, de video, pues de muchas cosas. Entonces esto también es una representación de lo que es el sur, la vestimenta de los campesinos tiene este material, por ejemplo, las lanas, los colores. Todos nosotros, además de nuestra música, también ponemos en escena la representación, pues, como completa, ya de nuestra región, pues porque venimos a representarla, entonces tiene que ser algo global. Es difícil hacer rock en pasto, y más el estilo que ustedes hacen, o cómo ha tomado la gente de su tierra esta nueva propuesta que ustedes presentan. Bueno, realmente no es tan nueva, porque ya llevamos trabajando 13 años aproximadamente. Pero es un poco diferente, es muy diferente. Y nos da mucho orgullo hacer algo diferente, valiéndonos también de lo que somos, pero como decía Juancho, es una exploración hacia el mundo, entonces la gente en Nariño lo recibe muy bien, y en diferentes lugares donde hemos ido, no solo en Colombia, se dan cuenta que Colombia también es esto, porque siempre en Colombia suena la cumbia, el vallenato, yo que sé, pero la Bambara Banda es una muestra de identidad también. Y también, pues, el rock en pasto es un movimiento que está evolucionando. Tenemos nuestro festival que se llama Galera de Rock, donde las bandas nuevas están continuamente mostrando su trabajo, mostrando su exploración, y es un continuo proceso que nosotros hemos aportado, obviamente, desde nuestra música, desde nuestra diferencia, y es bueno porque hay un movimiento muy hundido y que se está fortaleciendo. Yo creo que es la oportunidad de agradecer a este tipo de festivales, que han hecho que nuestra música se conozca, y también gracias a eso, que echen una miradita al sur, que echen una miradita a pasto, que allí están pasando cosas muy bacanas con el rock. Invitados todos. Muchachos, recientemente ustedes están promocionando su último trabajo, estuvieron también por acá, por Bogotá, promocionando su nuevo trabajo. Hablemos de este nuevo álbum, de lo que están sacando, de la producción, ¿cómo fue todo ese trabajo? Pues, en el 2008 nosotros sacamos el disco, El Baile de los Obligaditos, donde lo que hablaba era una investigación que nosotros hicimos, desde la música que nos gustaba, el funk, hacia la música de nuestra región, nuestra música campesina, a nuestros Andes, nuestros Amazonas. Ahora, el Surestar, que es el disco que estamos danzando, que lo estuvimos danzando en el Julio Mario Santo Domingo, con ese bagaje que ya teníamos del primer disco, ahora hicimos una exploración un poco más grande, a músicas europeas, tenemos una polpa, una tarantela, un poco de música del Medio Oriente, que es parte de la nueva investigación, igual, sin dejar atrás nuestra región, nuestro Amazonas. También tenemos una canción muy bonita, que es una canción en Inga, que es un lenguaje, es una lengua del Putumayo, de los ingas en el Valle de Sibundoy, porque para nosotros, que exista una lengua, significa que existe una cultura, y la respaldaremos, y la respaldamos en estos momentos tan difíciles, donde la minería está empezando a azotar tanto a gente, a decir que no existen culturas, entonces ese es como nuestro trabajo y nuestra propuesta también. Es poder resaltar lo autóctono, lo tradicional, lo indígena colombiano, ¿cierto? Sí, porque es muy importante para nosotros, toda la sabiduría que nos han dado. Bueno muchachos, dejando un saludo a la gente de Órbita Rock, al estilo de Bamba, para que estén conectados, y estén pendientes de la Vuelta del Sur, del Rock del Sur de Colombia. Órbita Rock, nosotros somos Bamba a la Banda.